Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un vídeo a los chicos aprovechando que han estado saliendo un poco de más regalitos para ellos y esta vez es sobre una cabeza y un cuerpo que en el marketplace la pueden encontrar a tan solo un linden cada uno, esto es de la tienda Sweets que anteriormente ya traje igual vídeos sobre cabeza y cuerpo para mujer, entonces es de la misma tienda, esta cabeza se llama Rot y aquí les voy a enseñar dónde la pueden encontrar y de hecho es la que llevo puesta, llevo puesta la cabeza y el cuerpo y la ropa que mejor vi que le queda es la de Signature Gianni y también la de Sling, pero bueno como trae un hood de alfas pues pueden ir probando con diferentes ropas a ver cuál le queda mejor y aquí les enseño en el marketplace cómo aparece, este es el del cuerpo que por cierto son compatibles con Bakes o Mesh, así que les vamos a poder aplicar skins del sistema clásico, también tenemos la cabeza que es esta y que viene con cuatro shapes que pues los puedes usar, te pueden servir o la puedes editar también a tu gusto y aquí mismo en la tienda pueden encontrar un AO Acero Lindens y unos ojitos mesh y también del sistema clásico que creo también les pueden servir y aquí mismo pueden encontrar unas skins que vienen en siete tonos diferentes, también está Acero Lindens y esta sirve precisamente para esta cabeza y este cuerpo, así que también les dejaré toda la información en la descripción del vídeo. Y en la carpeta que les llega de la cabeza y el cuerpo está el de la cabeza pues viene la cabeza, vienen los cuatro shapes, vienen unos alfas para esconder los ojos y las orejas y también viene un pequeño AO que solo es para que la cabeza abra y cierre los ojos, así que es muy sencillo no trae otras animaciones y en el del cuerpo, viene el cuerpo, viene el HUD de alfas, viene también un shape y vienen algunos alfas para que puedas esconder parte del cuerpo si quieres usar una ropa en específico, pero otra cosa es que no tienen que usar alfas con este cuerpo ni la cabeza porque cuando te lo pones automáticamente se esconden las del sistema clásico. Este es el HUD de alfas, como pueden ver puedes ir escondiendo partes grandes del cuerpo o partes más específicas y trae también su botón para poder resetear todo y que vuelvan a aparecer todas las partes del cuerpo y más abajo tenemos diferentes slots para que puedan guardar los alfas que hayan ustedes creado. Y aquí pruebo diferentes skins para el cuerpo y la cabeza del sistema clásico, como pueden ver se aplica en ambos porque ambos son Bakes o Mesh y bueno estas skins que le puse no tienen cejas así que tendría que buscar unas cejas aparte, pero hay otras skins que sí ya vienen con cejas y hasta con barba y esta es como que una skin de fantasía que igual se le ve bien y también le puedes poner tatuajes del sistema clásico, aquí estoy probando unos que es de la tienda Urban Street que dejé en el vídeo de regalos para hombres y antes de despedirme quería mostrarles que aquí estoy usando la cabeza con el cuerpo clásico que están regalando en la tienda de Shops que dejé la información en el vídeo anterior, así que pueden ustedes ver que también funciona por si quieren combinar esta cabeza con ese cuerpo y también estoy recopilando información de tiendas donde ustedes podrán encontrar ropas para este cuerpo, así que más adelante ya les traeré la información y bueno pues esta es una buena oportunidad también para los chicos, para los nuevos, así que espero que haya sido útil el vídeo, espero que este cuerpo y cabeza les sirva a muchos y no olviden compartir con sus amigos y con quienes crean que les pueda hacer falta y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!